Es una especialidad muy amplia, es amplia pero es real. En todos los hospitales se necesita un cirujano general digestivo en la puerta de urgencias y luego hay una patología muy prevalente que puede ser fácil de resolver teóricamente, no todos los enfermos son fáciles, pero apendicitis, colecistitis, hernias, es decir, hay un campo muy amplio de cirugía de urgencia, de cirugía de patología benigna, pero luego hay un campo muy de especialidad o de subespecialidad. Por ejemplo, cánceres concretos, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de recto bajo. Hay avances impresionantes hoy día como es toda la cirugía del trasplante y es un mundo apasionante. Yo creo que el espectro es muy amplio y uno se puede acomodar al tipo de cirugía compleja que quiere hacer.